¡Gárame la bolsa! 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 ¡Venga! ¡Usted también va para el cuartel! ¡Gárame la bolsa! En horas de la madrugada, la Policía Nacional, justamente en el Calle 25 El Chorrillo, recibimos una llamada para que fuéramos y verificáramos unas detonaciones. Al llegar al lugar, nuestras unidades verifican que hay un tumulto de gente, los mismos salen huyendo al notar la presencia policial y en eso iba saliendo también un vehículo que al ser verificado, había una persona masculina y una femenina y estos se molestan y empiezan a decir improperios contra nuestras unidades y posteriormente son llevados a jugado nocturno. Al ser llevado a jugado nocturno, se pudo llegar a una conciliación y todo quedó en la resolución de una amonestación verbal. Nos pudimos verificar que al proceder con estas personas, eran jugadores de la selección y posteriormente a ellos también se les llevó atención médica y no hubo ninguna parte de agresión ni por parte de ellos ni por parte de las unidades de la policía. Queremos incitar a las comunidades que nuestro trabajo debe proteger y servir a la comunidad y lo seguiremos haciendo y que viva nuestra selección. Gracias. Gracias.